Buen día amigos treneros, ¿cómo están? Acá estoy con mis amigos Max y su novia y alguien me ha alegado ahí que no tenemos nombre ¿saben por qué? porque viene la formación de Lurquiza Cargas proveniente del sur con vacíos domingo 17 de abril del año 2022 paso a nivel Virgen de Luján como suelo, donde suelo filmar siempre ahí se está acercando con mis amigos domingo al mediodía hermoso como se ve esto imagino que ya te lo has suscrito al canal cesatógrafo extraño no 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 la Locomotora 7.932 La titular Control Bafirdera Vacías Rumba Cruzú Partida Corrientes Y llevando también Como simple vehículo Locomotora 7.922 Espectacular amigos Ah, tres locomotoras Perdón, perdón, perdón La 7905 Epa, epa Tres locomotoras amigos Tres No me la esperaban esta vez Espectacular Qué lindo, qué lindo, qué lindo Vamos Marinucci Invierta en la renovación De la tracer Urquiza Limita con tres países Señor Marinucci Les recuerdo Por si se olvidó ese detalle El potencial de Urquiza Es increíble Invierta, invierta, invierta En Urquiza Vamos Por todos lados Durmiente en cemento Y acá nada Traigan durmiente en cemento Vayamos Cambiando un durmiente Cada cuatro En toda la traza Y ya vamos a mejorar Una idea Que le tiro No sé si he descabellado o no Pero una idea Por ahí ¿Quién le dice? Que mejoramos Bueno amigos Treneros Espero les haya gustado La verdad que Gran sorpresa Tres locomotoras La 7.932 La 7.922 Y la 7.905 Espectacular Hasta el próximo video Chau